Murió Juan Izquierdo, el jugador que se desplomó en pleno partido. El futbolista uruguayo Juan Izquierdo murió este martes por la noche. El jugador de Nacional de Uruguay se desplomó en pleno partido ante San Pablo por la Copa Libertadores y permaneció internado en el Hospital Albert Einstein de Brasil. El parte médico publicado este martes fue realmente desolador. Con el más profundo dolor e impacto en nuestros corazones, el Club Nacional de Fútbol comunica el fallecimiento de nuestro querido jugador Juan Izquierdo. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos, colegas y allegados. Todo Nacional está de luto por su pérdida irreparable. QEPD. Juan, estarás para siempre con nosotros, escribieron desde el club. El jueves por la noche, el defensor había entrado al hospital Albert Einstein en paro cardíaco, de inicio indeterminado, secundario a una arritmia. A pesar de que los médicos pudieron mantenerlo con vida, su estado se fue agravando con el correr de los días y el lunes informaron que atravesaba un cuadro neurológico crítico. Las novedades que llegaron desde Brasil en las últimas horas no eran positivas. Incluso, este martes, toda la delegación del equipo uruguayo, dirigentes, su esposa junto a su hija de dos años y su familia se hicieron presentes en el hospital. Finalmente, esta dolorosa noticia se hizo realidad y el fútbol sudamericano está de luto.